En la escuela nos enseñan a escribir y se espera que aprendamos a hacerlo sin errores de ortografía. Sin embargo, actualmente es muy común encontrarse con palabras mal escritas en redes sociales y mensajes de texto. Pero, ¿y si estas palabras existiesen de verdad con un significado que casi nunca usamos? Estas son cinco palabras muy raras del castellano. Número 1. Huevo. Si ves esta palabra escrita en una conversación casual, es casi seguro que será un error ortográfico cometido por alguien que habla de un huevo. Sin embargo, la palabra existe. Deriva del latín opus y hace referencia a algo que es obligatorio o necesario. Número 2. Aiga. Lamentablemente, esta palabra la leemos y también la escuchamos mucho. Es un reemplazo de haya, que es una conjugación del verbo haber. Pero esta palabra acabó por convertirse en un sustantivo, ya que la frase el más grande que haiga derivó en llamar haiga a los grandes autos, como los de la marca Dodge fabricados en España. Además, existe el haiga, pronunciando la H, que es un estilo de arte japonés. Número 3. ZAPENKO. Si alguien nos llama de esta manera, seguramente pensamos que nos quiso decir SOPENKO y lo escribió mal. Pero es más probable que no esté haciendo referencia a nuestra torpeza, sino a nuestra lentitud. ZAPENKO es una forma de llamar a los típicos caracoles de tierra. Número 4. Murciégalo. Esta palabra refiere a los murciélagos y nadie duda de que es una forma incorrecta. Sin embargo, recientemente ha sido admitida en el diccionario, junto con otros términos que corresponden a dialectos, y se considera que diversifican y enriquecen el lenguaje. Curiosamente, murciégalo es la forma más antigua, que luego devino un murciélago. Número 5. ACME. ¿Estás pensando en atrapar al correcaminos? No. Esta palabra no tiene nada que ver con los artefactos que compraba el coyote. ACME se trata de un tecnicismo en desuso, que se refiere al momento más agudo de una enfermedad. ¿Has escuchado o visto alguna palabra rara que no sabes si es correcta? Déjala en los comentarios y te daremos la respuesta. ¿Quieres aprender más? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8.000 vídeos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo en todas tus redes para ayudarnos a crecer.